¡Empujen! ¡Empujen con más fuerza! Ustedes pueden. Justo estamos aquí. Después dicen que no existen los superhéroes. ¡Empujen con más fuerza! ¡Bravo! Los verdes son los mejores, chicos. Venimos a festejar el día de la niñez. En la chata, todos los monos atrás, disfrazados. Nosotros íbamos y venía un auto que lo estaban empujando a dos huesos. Solo. Pesadaso. ¡Pegá la vuelta! ¡Pegá la vuelta! ¡Mira, mira, mira! Nos bajamos, no le dijimos ni nada. ¡Baja, subí, subí! Ahí faltaban los monos. Lo empujamos, fiera, y... ¡Ah! Fue un gol en la final del mundo. Este es el Minion, el responsable de todos y el más ladrón de todos. El hombre araño. ¡Este, hijo de puta! No podemos revelar la identidad del hombre araño por el bien de los chicos, fiera. Yo lo subo Twitter, se arma un kilombo el domingo y el lunes, qué sé yo. ¿Qué probabilidades hay que se te quede el auto y de repente aparezca un Minion y se volvió viral? ¡Empujen! ¡Empujen! Así somos los cordobeses. Nunca nos imaginamos que íbamos a salir en tantos lados. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van a ver? Hicimos una grande nota de cosas. Todo cosas buenas y positivas. Y ahí conocimos la historia de que el auto no arrancó hace tres meses. Lo estaba por vender. Y arrancó y hacía tres meses, hacía tres meses estaba parado. Y sí, lo vendió y nos amán, chabón. Este grupo de amigos detrás tiene una historia con muchísima solidaridad que viene arrastrada de todo el año. Y que al mismo tiempo tienen un laburo social muy interesante con cocinita de corazón. Nosotros somos un grupo de amigos y a partir de la pandemia decidimos crear este espacio para ayudar a la gente en situación de calle. En este caso fue un festejo del Día del Niño que organizamos una parroquia. Y bueno, después se armó todo el revuelo que se armó. Pero nuestro grupo se dedica básicamente a ayudar a la gente que está en situación de calle. Y generalmente algún merendero o algún comedor. Fue muy buena. Fue un lindo día y después unas lindas semanas. Me sirvió mucho para el cocinimiento. Recibimos una banda de ayuda que eso es lo más importante también. Los días miércoles cocinamos entre 60 y 80 viandas de comida. Y las repartimos a toda la gente que vive en situación de calle. Y mucha gente nos empezó a conocer. Tuvimos buena repercusión y fue un envío anímico muy grande también. Te pedí en foto, papá. La madre goya de todas. Con esta vamos al fin del mundo, pa. Gracias, hermano. La levanto como el trofeo del 86. Como el Diego, pa. Acá va de estar la cocinita, papá. El mejor lugar de zona sur y ahorrio jardín. Y alrededores. ¿Dónde lo vamos a poner? Allá, ¿no? ¿Dónde está el cemento? Sí. Bueno. ¿Dónde está? Tomá. Voy. Bueno. La cocinita no tiene un lugar físico. Entonces siempre estamos en la casa de alguien. No, no, está bien. Me traje todo limpio. Me dejaron acá. El único problema es la cantidad de cosas que tenemos. Y ahí, bueno, meteremos todo lo que entre. Todo. Todo lo que entre. Lo otro en la casa de tuve y en la casa de... Donde se pueda, como siempre. Vamos de casa en casa, ¿viste? Por ahí uno tiene una cosa, otro tiene otra. El espacio es lo mínimo, ¿viste? Pero mientras se pueda hacer, no, no, no importa donde sea. Sea en una casa, sea en un garage. Sea, qué sé. Estamos en una terraza. Donde sea, siempre tratamos de hacerlo. Mientras se haga, es lo importante. El lugar es lo de menos. Mira, mira. Todo lo que... Todo lo que está acá. Es la mercadería que nos va dando la gente. Fideos, puré, tomate. Bueno, más fideos, arroz, leche. Un poco de cebolla. Estas son bolsas ya seleccionadas de ropa. Toda esta mercadería es lo que la gente nos escriben por el Instagram. T Agora, cocinita guión bajo corazón. Nos organizamos con los chicos y vamos buscando, vamos retirando y apostando. Nosotros, principalmente, creo, hoy por hoy, estamos muy bien con la adoración en la gente. La verdad que amor y gana, eso, eso, la falla. No, 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 Dios mío, ¿en qué nivel juego, por favor? Eh, la práctica hace el maestro, boludo. La cancha de talleres, la boutique, lo que representa zona azul. ¿Vamos a buscar la banda? Ahora vamos a buscar la banda, hijo. La cocinita le decimos la banda a nosotros. Somos todos de aquella zona. Cuando se armó el grupo ya muchos ya no nos conocíamos bastante. Y gracias a esto pasamos a ser amigos. ¡Mirá! Dios, ¿me han hecho? El hombre se ha hecho. ¿Me han hecho o no? ¿Qué onda? Cuidado, nadie está laburando, boludo. Acá vamos, van llegando los muñecos cuando salen del laburo. El que no laburo, el que tiene un ratito viene más temprano, pero si no, durante la marcha. Che, yo llego a las tres, yo llego a los cuatro. Yo llego justo para repartir. Contá que juntemos el equipo para salir de la cancha, está todo bien. Esto nosotros lo hacemos todo pulmón, como se dice. Todo de corazón, todo sin beneficio, sin fin de lucro. Cada vez que terminamos de hacer esto es apoyar la cabeza en la almohada y saber que uno hace un bien. Y es una paz interior que da, creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Pasó apenas, apenas. En plena pandemia. Salió la pandemia, empezó directamente la pandemia y salimos a la semana siguiente, ya salimos a repartir la comida. Repartimos 80. 80 de la primera vez. La primera vez y después 120 de la segunda. Y así empezamos a salir con los chicos. Sí señor. Así largamos un poquito. Así nació la cocina. Un grupo de amigos que querían ayudar y gracias a Dios lo pudimos hacer. Así que feliz. Ahí el Leo, para ahí el Leo, doscientos pesos a mí. Qué maestro, mira. Nací. Yo lo guardé para mi hermano, topo a esto. Vamos a comprar una bonaciosa. Sí, me gusta llevarlo. Sí, sí. Para que aprenda también. De lo que hace el padre y para que vea. Desde que él nació, yo tengo trabajo y nunca nos faltó nada, por así decirlo. Pero también hay que enseñarle eso, de que hay gente o va a tener amigos, va a tener personas. Parientes, de que no van a tener lo mismo que él. Las mismas posibilidades, los mismos juguetes, las mismas cosas. Y esto le enseño mucho. Nosotros tenemos más o menos un lugar, una salida fija, un recorrido fijo, pero por ahí te cruza una persona en el camino y le da, viste. Vamos. Tratar de ayudar al que menos tiene. Nosotros vimos que había mucha gente en la calle y la necesidad de poder ayudar a nosotros nos... Y por ahí, no, pienso. Por acá podríamos pasar. Y quizás antes, pasar y hacer una pista gorda o directamente tener un mirado. Hoy como que por ahí deberíamos pasar después. Y esperar los miércoles de una, obviamente, para meterle con todo porque... Porque está bueno, una distracción muy buena y sabemos que hacemos un bien y lo mejor que lo hacemos con los pibes. Dejamos. Tarot, 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 tarot. ¡Cállate, tarot! Para que te hagas los muchachos, todo bien. Viste un poco de energía que le dejas. Le dejás ganas, porque después cuando le das las cosas a la gente ahí en la mano, le miras, pasa un montón de cosas. Por ahí no las entendés, son cosas difíciles, pero está bueno. Es un va y ven. Le falta sal. Ahora se hace el viste, el tolo. Son todos máster chefs, pero hoy va a salir rico el estorfo de pollo. Somos amigos, compartimos muchas cosas y compartimos esto con ellos, es muy lindo. Por eso lo hacemos también, porque lo pasamos bien. El tema de la cocinita es... Te lleva tu tiempo, estás tres, cuatro horitas a fondo ahí, viendo qué hay que hacer, todo. Una admiración total, porque son chicos jóvenes y vienen todos los miércoles, cocinan, hacen celebramiento en las plazas, en la gente en situación de calle. Es todo lo que ellos pueden trabajar y aportan. Cosa que algunos directivos o gente importante, empresarios, no tienen ni la menor idea. Eso es lo más emocionante, que no son chicos adinerados, son todos chicos trabajadores y de muy buen corazón. El mismo que tira el rollo, corta. Nosotros lo sacamos. Mirá, hacemos una prueba. Cortá. Cortá. Sí. Pará. Sí. Listo. Ahí tiramos. Claro, vos volvés. Se va. Listo. Y así sucesivamente. Nosotros nos cruzamos con varios grupos que hacen lo mismo que nosotros. Nosotros no marcamos territorio en ningún lado. Si a esa gente le puede dar a alguien y nosotros le damos otro, para nosotros está bien. Pero bueno, eso ya queda en cada uno y en cada grupo. ¿Y vos agarrá la barraca? ¿Vos agarrá ahí? ¿Y yo lo agarrá ahí? ¿Y yo lo agarrá ahí entonces? ¿Ves? ¿Ves como un piñón? Descarga la mesa. Dame un cuchillo. Un teléfono. ¿Qué pasa que no hay música, loco, eh? ¿Dónde está? ¡Ah! Están muy flacos. ¿Dónde está? Sí, ya sé que viene con líquido. Ahí va. Con todo mi amor, querida. Voy a ganar un fútbol. Sí, por favor. ¿Qué tal, Torvales? Están los pueblos, bravo. 好bíblicos, 조cillo. Í, no, no, no. Yo le digo, sí, estoy maravilloso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chala! Yo vengo de labura, loco. Yo soy canchero de tenis. Acá estamos, para darle al que menos tiene. No nos importa el frío, el calor. No nos importa nada. Dejamos ir a la familia, un rato, para dedicarle tiempo a la gente que menos tiene, ¿no? No, yo no voy. Me quedo. Me tengo que ir con el enano, está muy frío. Está muy desabriado. ¡Vamos, Chala! ¡Vamos, Chala! ¡Vamos, Chala! ¡Vamos, Chala! ¡Vamos, Chala! ¡Vamos, Chala! ¡Vamos! Bueno, ahora vemos, ahora vemos, ahora vemos. La bronca es hacerlo. Con ganas, con corazón. Nada más. Yo me quedo bien. Sí. Hoy ya me tengo que descansar. ¿Tienes que firmar? Tengo que firmar también. ¿Cómo es Fibania? Ahora, si van ellos, me quedo limpio con un toque y ya. Finalizamos el miércoles. No, no pusimos la escalera porque estamos esperando para hacer la mudanza. Como hay un montón de heladeras, muebles grandes, me van a prestar un andamio y luego me sube más fácil. Entonces, una vez que me muevo y todo, ahí ya colocamos la escalera y nos olvidamos. Bueno, es una cuestión de ser más práctico. Más práctico. Más práctico. Hiciste de mí lo que yo soy. Tu riesgo. Tu deseo. Tu pasión. Qué frío. Cuidado. Nada, nada. Sente. Bueno, no, no podemos dejar de salir un miércoles. Más práctico. ¡Que no soy! Llega donde está el chico Allá van o no? Está fresco, le preguntamos si tienen cubierto Algunos tienen un par de cosas así que Nos ayudan pero los tíos están siempre acá Bancando frío y todo Muchas gracias, muchas gracias Y gracias a Dios por el comer Que nos está brindando ¿Cómo está mi hermano? Te quiero lo que te digo Aprovechado Estamos hortales esto, pero nosotros ya nos vamos Y llegamos acá Si comemos agua caliente, nos pegamos un baño con agua caliente Y nos acostamos a dormir Está posta acá, y estos locos se quedan acá Se da una sensación agridulce Al principio está bueno Pero después empecé a choquear con esa realidad Y no está bueno No hay que hacer esto de no verlo Esto es que verlo, esto no tendría que pasar a ningún lado Pero vamos a ir Me gustaría no tener que estar ayudando a las personas Que no existiera Esto, pero bueno Alguien la tiene que hacer En este caso somos nosotros Y... Y está bueno Nos llena Nos llena muchísimo Acá estaba cortado No nos dejaba pasar a la policía Y nos acabamos acá El Mati agarraba Agarramos el conservador de este grande El hombro Y nos íbamos caminando hasta la... Hasta la plaza Acá vemos que hay otro grupito Así que mortal Para nosotros Es bueno Porque acá hay mucha gente Igual A ese Vení Le preguntamos Capaz que una vez ha comido O sea... Viste, ven cuando hay gente igual que sigue ayudando Y... Bueno, muchas gracias chicos Dios los bendiga Bendiciones para ustedes Para su familia Y que el Señor Jesucristo nunca permita Que le falte la comida a ustedes chicos Agradecimiento total Gracias de todo corazón Con la mano de mi corazón Gracias chicos Nos vemos amigos Gracias Gracias La gente Por ahí los encontrás Algunos dormidos Viste, los tenés que despertar Hay gente que algunos se te enojan Gente que te agradece Hay de todo Acá estamos en la plaza Colón Y por ahí cuando no los vemos Nos metemos y vemos alguna situación Viste Por ahí se van a tirar los colchoncitos A través de la verja Para que no le dé el viento Y... Y bueno, le preguntamos si quieren comer Porque no Para nosotros no es una obligación No Que no reciban Hay gente que te dice No, loco recién comí Tranquilamente el chabón podría decir Sí, sí Dame, dame, dame Y se la guarda y... Y come otra vez Que si no Pero... Entre ellos también Yo creo que hay mucha solidaridad Y eso está mortal Y Mati va a ver si hay gente Cuántos hay Y obviamente preguntar Si... Si quieren comer Eh... Si les podemos dejar Una frazada Hoy hemos traído frazada Así que... Le vamos a dejar una Porque... Ya hace frío Imagínate más tarde Y no hoy Mañana, pasado Estamos entrando el invierno Y acá Acá está cruel en serio Es lo que te mueve, no? Un poco Somos un nexo capaz Entre la gente Que necesita ayudar No puede No tiene tiempo Y lo hacemos nosotros Me siento como... Que soy un... Un transmisor De la... De la energía Que te brinda la otra gente También, no? ¡Eh! Bueno papila Sirve, sirve, sirve Lleve ¿Tiene pan allá? ¿No? ¿No tiene pan? ¿Cubierto? No, decirle que ustedes Si tenemos ¡Cubierto! Ahí te van a dar 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 cubierto el chico Pone baliza Me cuesta mucho Cuando la gente dice Que no puede ver para el costado Yo por ahí no entiendo Respeto obviamente, no? No podernos mirar para el costado Hay mucha gente que está muy jugada Chau rey Métalo con toda Yo te bendiga Para mí lo mejor Fira que cuando lo comen Y dicen No, está ricaso Eso Una de las mejores cosas Es que hay un viejo Que este crack Este viejo Tío Tío, alto estofón Tiene hoy Métale con todo Igualmente Usted Mire señor Cualquiera que ve a esta cámara Le mandamos un mensaje De amor a todos los parientes Y a toda esta mucha gente Que la pueden ayudar Y a todas las fundaciones A CREAMO A SI A VITI No se desulan Porque gracias a ustedes Estamos vivos mucho en la calle Y si no fuera por la ayuda De estos jóvenes Nosotros estaríamos muertos Ya en la calle Se cuida Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Sigan peleando Adelante Nos vemos Este viejo de Cravo Siempre estaba acá Rebenchando la verdad Yo no se donde duerme Pero Pero siempre nos espera Con esa energía Buena energía Muchas gracias Yo siento alegría amigo En este momento Por hacer Cosas Que le llenen el corazón Ayudar a la gente Que menos tiene Ni en mi casa Todavía Estoy levantado En el 6 de la mañana Todavía no me paro Ni un ratito Pero bueno Sé que en mi casa Están orgullosas De lo que uno hace Siempre La palabra Que me cuide No Para mí Todos deberíamos hacer un poquito No digo mucho Pero todo un poquito Es una banda Ahora vamos Llamamos la pensión nosotros Ahí también Hay un par de caritas lindas Hay gente ahí viviendo Gente humilde también Gracias a los chicos Tengo la comida Vamos todos para adelante Vamos Gracias Gracias chicos por todo Toma mía Gracias 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 Que Dios los bendiga a todos Gracias Gracias Es una cosa Si me va a dar una cosa Le va a dar un guasali El tío vestido Y comprado Es una cosa Qué bonita Parece que hace frío Como usted Como usted Como usted Y cada uno Ya cada uno Ya cada uno se va para Para su casa No es solamente Mirar el ombligo de uno Y decir Fue Está todo bien Yo estoy bien Y fue No, por más que vos No tengas nada que ver Con esa gente Está bueno que ayudes Para lo que sea eh Siempre y cuando sea para bien Que todos pongamos un poquito Hace mucho Y contagiar esto Está mortal Una de las cosas que tenemos que Por lo menos acá En este grupo Es que lo charlamos A la duda En que tuve Propuesta Idea Charlamos todos Entre todos Y tratamos de tomar La decisión correcta Eh Justamente el otro día Cuando fuimos Un grupo de donaciones Hablamos de eso De integrar una lista Eh Presentar Los papeles Que hay que presentar Para Parecer como Un ONG Eh Y ya Recibir el beneficio De alimentos De todos De todos los meses Y demás